Hola, ¿qué tal amigos de Espectáculos y Más? Yo soy Carla Díaz y me encuentro con... Frances Zondiviela. ¿Cómo te sientes estar el día de hoy aquí en el 50 aniversario de Mitzi? Pues me siento muy contenta, muy emocionada de festejar a Mitzi. 50 años se dice fácil, pero son muchísimos años, de verdad. Es un honor festejar a este genio de la moda. Es un honor. Claro, ¿y el vestido que traes puesto es el Mitzi? Por supuesto que sí. De esos vestidos que te horman la cintura. Sí, sí, es espectacular. Es súper cómodo. Se ve, lo ves y dices, ay pobrecita, la tiene que estar sufriendo, no para nada. Es muy cómodo el vestido. Y sobre todo pues en ti, o sea, se ve maravilloso, te ves guapísima. Platíquenos de tus próximos proyectos que traes en Puerta. Pues estamos en mi oficina y yo ya viendo proyectos. Espero primero Dios estar firmando. Y estoy ya por lanzar otra vez mi joyería, fantasía, en cristal swarovski y piedras, no sé ni preciosas, pero sí piedras naturales, en plata y en oro, en oro de 18 pilates. Se llama Talita Kumi. Pronto ya en mis redes les voy a hablar. Ya estoy muy emocionada. Talita Kumi en arameo se llama Niña Levántate. Entonces es muy empoderado para las mujeres, ¿no? Tiene como ahí una segunda cosa para que las mujeres nos empoderemos y sigamos hablando. Pues que Dios los bendiga, sonrían mucho, sean felices y adelante. Platícanos rápidamente, ¿cómo te podemos encontrar en tus redes sociales? Como arrobalaundiviela, tanto en Instagram como en Twitter.